En estas dos semanas el niñito ha venido como 7, 8 veces ¿Y le has dado 50 soles todas las veces que lo has visto? Sí mamá, ¿por qué? Yo conocí un brothercito que se llamaba Hans con Janecita Un día gente estábamos... Se recuerdo que íbamos a comprar poco orpe, ¿no? Íbamos a comprar poco orpe, maíz para hacerlo Puta, subimos una cuadra más arriba de mi hija y aparece un niñito Así bien achorado, güey Bien un brothercito achoradazo que me dijo Cómerme una fruna, pe Y yo, todavía me dijo Cómerme una fruna, pelón Y yo le dije Ya, pe Dame un par de frunitas, hermano ¿Cuánto es? Dos soles Y yo le dije, cada fruna, Luca Y dice Sí, pe La situación está grave Y yo me cagué de la risa porque tenía una voz de tilín, pe ¿No? Le regalé diez lucuitas Y el chivolo me pareció tan buen a Pons Que le dije Oh, mano, ven Y lo entré a la tienda para que compre Oh, yeah Escoge lo que quieras Y el chivolo pendejo, güey Y el chivolo pendejo, güey Uy, qué rico Entró a la tienda, le dije Mano, entra a la tienda Sacarse gloria, güey Y yo, puta Quería darle nomás pura vida, ¿no? Laikonza Puta El chivolo Dame tres yogures, gloria Dame cereal Y yo le dije Ángel, pe chivolo Hola, ángel, huevón Pásame el chocapic Trame el chocapic Y yo ¿Cuántos amigos? Cuatro Unos cuatro chocapic Y yo O de chivolo Pero ángel Pe más barato A mi hermano también le gusta Este, el mango ¿Cuánto es tres kilos de mango? Y es Lucas, ¿sí, ó? Un manguito nomás Pero somos tres hermanos, ¿sí, ó? Y mi flaquita Amorcito, apóyalo Y yo Ya, tres mangos, ¿sí, ó? Pucat Tres mangos Puta, el chivolo Se sacó de todo, huevón Y yo le dije Amiguito, amiguito Ya, ya Es suficiente Amigo Puta, qué chucho Que estás alimentando A todo, Narnia Y me dice el chivolo ¿Has visto esa película? Y yo Oh, yeah Sí, manito Pero un chocolateito, man Uy, uy, qué rico Es que el chivolo, pe puta Le di la mano Y me agarró La metió El dedo La ñanta ¿Qué pasa es pe que el chivolo, pe ya, puta? Se había pasado, pe, man Puta, se había pedido, hermano Como para vivir un año Y la cosa es que le digo Señito ¿Cuánta es la cuenta? Ciento setenta soles Y yo Gané Creo que hay cereal de más Amor, apóyalo Y yo Y justo habíamos Habíamos ido caminando Al intervalo En el abelino Y habíamos regresado Y yo tenía Pues ahí, ¿no? Puta, le dije Diosito Es un angelito Plim, pagué Ciento Doscientas lucas Me dio treinta Luquitas de vuelta Ya, amiguito Oh, yeah La cosa es pe, mi baby De que Le dije Ya, puta El chivolo salió Como con unas cuatro Bolsas Así, puta De mercado Huevón El chivolo se había pedido Es que yo también me pasé de gilpe Me agarró de huevón Le dije Amiguito Pídete lo que quieras Y yo dije Quisiera pedir Su cereal bar Sus papitas Su vacío Sinta cola Sus bizcochos No Si quiere que me hacen unas cincuenta lucas Pero me salió Ciento setenta lucas La cosa es de que El chivolo salió Era chivolito Vean, puta Tenía sus Once años Así, puta Cargadaso Me dice Me pesa Y yo Amiguito Te voy a dar siete lucas Para que te vayas en taxi A tu casa Y me dice No, es que los venezolanos Me van a robar Y yo ¿Qué? ¿Cómo que te van a robar? Es que por mi casa Viven unos venezolanos Que a veces me quitan Y yo No te pases Pede gracioso Te llevo en avión ¿Qué es que te llevo en avión? Puta Y yo Por favor Por favor Llévame a mi casa Y yo No, amiguito Y la llanecita Me habla Amorcito Llévalo Llévalo Amorcito Y yo Amorcito Pero íbamos a ver películas Solo tienes dos horas Hasta que hayan tus papás Amorcito Por favor Es un niño Y yo Amorcito Ya vamos Chapeo un taxi Amiguito ¿Dónde vives? Acá En Miguel Grau Ahí a la vuelta Ya pendejo No seas habilidoso Pe chivolo Dime la verdad ¿Dónde vives? Acá Miguel Grau Ahí por ahí Más a Diez cuadras De la comisaría Amigo Pe No me hagas este daño Dime dónde vives La verdad Hermano Puta El chibolito Vivía en A espaldas Del misti Y de mi casa Para el misti Puta ¿Sabes cuánto me coge el taxi? 14 lucas Y en Arequipa Que te cobren 14 lucas Nadie paga 14 lucas Amiguito Estás seguro Chapa tu combi Que me van a robar Puta Que tú me estás agarrando De huevón Chibolo Por favor Tienes buen corazón En tu cara Veo que tienes buen corazón Y yo Cuando me dijo eso Ya mi amor Ya mi vida Ya vamos Me hice Y en el taxi Me decía cosas bonitas Oye yo sentía Que el chibolo Me estaba agarrando De huevón Pero el chibolito Me decía Yo de grande Quisiera ser como tú Y yo ¿Qué? ¿Por qué? Quiero ser un chico De buen corazón Que apoya a la gente Y yo Muchas gracias Amiguito Pero Puta Yo también He salido de abajo Puta Huevón Yo a tu edad Jugaba con juguetes En la torre entera Y me dijo Sí Por eso quiero ser como tú Y yo Muchas gracias amigo Espero Por eso tienes que estudiar Mi hermanito ¿Sabes qué? Ven Mira De donde la tienda que estábamos Yo vio más abajo En la G22 En un jardín Tú baja una cuadra Y vas a ver el jardín Ahí yo vivo Ven Y yo te voy a regalar Unos libros ¿Ya? Hermanito Para que estudies Estudia hermanito Estudiar es el futuro Y el patita El chibolito Me dijo Ya muchas gracias De verdad Muchas gracias a usted También señorita Usted es un ángel Y mi flaquita Encantada Con el niñito 5 horas de viaje Llegamos a su jato Y me dice Espera Espera Voy a llamar a mi mamá Y yo ¿Para qué? Quiero que te conozca Y yo Ah bueno Y salió una señora Con su hijo Con un bebé Recién nacido En la mano Y yo le dije Señorita ¿Cómo está? Le he traído A su hijito A Hans Pucha Me ha parecido Un niño estupendo Acá le tengo Un detallito Y la señora Agradecida Muchas gracias Hijito Y la cosa Es de que Me cayó bien El barrercito Me fui pues ¿No? La cosa Es de que Huevón A la semana Desde que pasó eso A la semana El chibolito Venía a mi casa Siquiera Unas cuatro veces Cuatro veces A la semana Oh yeah El chibolito A la semana Se aparecía Cuatro veces Está Renato Mis papás Lo recibían Me decían Está un chiquito Aca abajo Que se llama Hans Dice que te conoce Sobrino ¿Cómo estás? Yo le decía Sobrino El chibolito Me decía Apóyame Con mis frunitas Puta yo Buena Pons La apoyaba Con sus cincuenta Loquitas Oh yeah A sus cincuenta Loquitas ¿Por qué? Porque El chibolito En ese Bueno Era fechas de Halloween Me das Él me decía El corazón Se me salía Me decía Este Halloween Quiero vestirme de Spiderman Solo que No tengo para mí mis frases ¿Cuánto está tu disfraz? Cincuenta soles Cincuenta Toma Venía Venía Pasaba un día Al día siguiente Venía Es que No tenemos para comer Cincuenta soles Pasaba un día Venía el otro día Es que A mi papá La moto de su trabajo Y no tengo Yo Cincuenta soles Pasaba un día Al otro día Oh yeah Hermano Sentí que me Agarraba de huevo Uy uy que rico En mi potito Cosas papi De que Llegó un momento En el que mi mamá Me preguntó Renato Todos los días Ves a niñito ¿Por qué viene? Ma Yo le doy un apoyo ¿Cuánto le das hijito? Le doy cincuenta soles Mi mamá se queda huevona ¿Qué? Le doy cincuenta soles Me dice Hijo Ese niñito En esas dos semanas El niñito Ha venido como Siete o ocho veces ¿Y le has dado Cincuenta soles Todas las veces Que lo has visto? Sí mamá ¿Por qué? Hijo Te están agarrando De cojudo Y yo ¿Cómo de cojudo? Ese niñito Con esos cincuenta soles Va donde su mamá Y le dice Mamá Tengo un amigo Que me da cincuenta soles Todas las veces que voy ¿Qué te dice Para que le des cincuenta soles? Me dice Y yo le cuento a mi mamá Mamá Es que me dice Que su papá Le han votado al trabajo De que quería su disfraz De Halloween De que De que No encuentran trabajo Sus papás Y me dice Hijito Imagínate 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 Que no tenemos Y yo te mando a trabajar Y un señor Es buena gente contigo Te está inventando Escusas Para que tú le des Cincuenta 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 Y yo Mira que sí ¿No? Ah Su madre La cosa es de que El chibolito Yo no podía romperle el corazón Así Y la cosa Es de que Hicimos un experimento Un día que vino Era sábado Mi papá no trabajaba Mi papá no trabajaba Gente Y el chibolito vino Y yo le dije Pa Atínelo tú Dile que estoy de viaje El chibolito Mi papá atendió al chibolito ¿No? Y mi papá Eh Le dijo al chibolito No está de viaje Y el chibolito le dijo Mi papá me contó ¿No? El chibolito dice Que le dijo Apóyeme con mis frunas Renato siempre me apoyaba Y mi papá le preguntó ¿Con cuánto te apoyaba? Y el chibolito Cincuenta soles Y mi papá Hijito Solo tengo acá dos soles Oh yeah Dos soles tengo hijito Le dio dos lucitas Y el chibolo Mi papá me cuenta ¿No? Dijo cuando yo le di dos soles El chibolo me dijo Que nada más Renato me daba cincuenta Cuando mi papá escuchó eso Dijo Hijo Justo lo que me has dicho hermano El dinero te lo tienes que ganar Nadie te regala cincuenta soles así nomás Y el chibolo Dice A mi viejo Que le volteó la cara Y se fue asado Asadazo El chibolito Se fue asadazo Pa' 11 años Puta Desde ese día Nunca más vino Cuál es la vaina De que hace Cuatro días Fui a hacer compras al mercado Con mi hermano Y me lo encuentro Porque él se viene Desde mil grau Paucarpata Hasta Estados Unidos Hasta la Belín Y por ahí yo vivo Y me lo encuentra Y el chibolo Ni me reconoció Yo le di un apoyo De diez lucitas Y me dijo ¿Tú eres booty? Y yo Sí Y el chibolo estaba con gorro Y le digo Lo miro bien ¿Tú no eres Hans? Me dice Sí Y yo iba a tu casa Hans hermano ¿Cómo estás brother? Puta Le regalé veinte lucitas más Y me dice Puta Aquí Solo que Pucha Tu papá Salió Y no me dio nada Y yo ¿Cómo que no te dio nada? O sea Yo me hice el huevón ¿No? Sí Es que Tú me dabas Cincuenta Y tu papá Me daba dos soles Nomás Y yo Yo me quedé pensando Dije Estos chibolosos Viejos Deben estar metiendo Caca en el cerebro Y yo le dije Sí hermano Es que La pandemia Está difícil Me dice Sí pero Mañana voy a tu casa Y yo le dije Ve 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 a mi casa Pero Hijo Ya no te puedo apoyar Con lo mismo Porque está difícil ¿Qué ha pasado pe? Y yo No hijo O sea La situación está difícil No te puedo apoyar Con lo mismo Y el chibolo Pero puta Trabaja pe Y yo Sí hijito Voy a trabajar Más duro Para apoyarte Y el chibolo Ya pe Ya me voy Muchas gracias Y yo Ya hijito Puta y se fue Pero cuando mi hijo Trabaja pe Y yo Puta Me quedé huevón Man Me hizo como que Puta Este chibolo No tiene la culpa Los que le meten caca En su cerebro Y sus viejos Que le dicen Cuando veas que alguien te da Puta Chup Puta Sácale todo el jugo A la Alma A la naranja Y Puta Hasta No venía a mi casa Ah no Puta madre Verdad Ese día que me fui a Usuña Vino Y yo recuerdo Que le di 5 loquitas Manito Solo tengo 5 Chibolo Agacho la cabeza Gracias Y se fue Ya pe gente Esa es la historia Del chibolo Hans Yo se he ido a su casa Es una casa humilde Pero yo no entiendo Como su mamá Lo hace trabajar Al chibolito Tal vez tenga que cuidar A su hijita Ya debe tener 2 años Su hijita Pero lo hacen trabajar A los chibolitos A los 11 años Le dije Soy streamer Trabaja pe Así me dijo el chibolito Trabaja pe Y yo Puta No le dije nada ¿Qué le voy a decir A un chibolito? Yo le dije No tengo Trabaja pe Me hice Si me pasé de gil A la firma El pastel de hilton Pero es que yo veo Un angelito O sea Yo estoy viendo Ahí un angelito Que está veniendo Sus fronitas Puta Y que Quiere salir adelante Pero puta Sus viejos Envenenándole la mente O sea Un angelito